Vámonos con Aneth Kuburu. Fíjate que este fin de semana, hablando de la revista TV Notas, pues publican una información de que supuestamente Aneth Kuburu tenía problemas con la producción de Venga la Alegría, ¿ok? Dice, decía la fuente, ya sabes, la fuente de la fuente de la fuente, decía con Aneth pasó algo mucho más delicado, aparte del bajo desempeño que ha tenido como conductora, dice la revista, es verdad que en los focus group, o sea, los estudios de audiencia y de mercado ha salido mal, ha sido mal calificada por el público, es con la que la gente menos se identifica, también con Cristal Silva, que llaman un poco gris, y según dicen, el productor Dio Lluveres ha tenido problemas, le dijeron en la oficina de los jefes, le externaron según supo esa preocupación de que en pantalla no les estaba gustando y el chisme corrió como pólvora, porque Aneth salió de ahí roja del coraje y llorando, porque le decían que era por el peso, que supuestamente tenía sobrepeso, y que por eso la gente, que cosa tan absurda, ¿no? Que por eso la gente como que la estaba rechazando, hazme favor. Cuando la, acá en este país la mayoría somos, pues, pasaditos, ¿no? Claro, dice que poco les faltó para decirles que estaba fuera por gorda, pero trataron de calmarla y desde entonces ha estado con otra actitud, como te digo, al principio sí se deprimió y se angustió mucho, o sea, parece ser que el que lo está diciendo es una fuente al interior de la, de Venga la Alegría, ¿no? Es una persona que en Venga la Alegría ha decidido compartir algo que se supone que era tras bambalinas. Por su parte, este mismo fin de semana, Sandra Smester, una alta ejecutiva dentro de la compañía, utiliza sus redes sociales para desmentir a TV Notas, ¿ok? Ahí les va lo que dijo Sandra Smester. Esta entrevista está llena de mentiras y es triste que hablen así de una de las mejores presentadoras de México, Aneth Kuburu. Ha estado muchas veces en mi oficina y ha sido para agradecer su profesionalismo y pasión. Eso fue lo que dijo Sandra Smester, desmintiendo por completo que la hayan llamado a la oficina para decirle, ¿estás subiendo de peso o vas fuera de Venga si sigues así? Mira, no sé, o sea, yo le quiero creer a Sandra Smester, pero en lo que yo sé cómo son en los medios de comunicación, la historia no me suena tan ilógica, produce. De que sí la atacaron por el peso, dice. Ajá, de que sí regañan a las conductoras por el peso. La televisión abierta sigue teniendo esta cuestión con las mujeres, sobre todo, de quererlas lucir siempre con minifalda, de quererlas lucir siempre delgadas, ¿no? Este, y le ha pasado a los hombres, porque Marco Antonio Regil hace muy poco reveló que cuando estaba en 100 mexicanos, ellos dijeron, también le hablaron un día y le dijeron, cuando das la vuelta se te ve la lonja, cuando das la vuelta a la pantalla. Entonces, no solo las mujeres pueden vivir esto que se puede llamar gordofobia. No sé cómo es el caso de Anet, insisto, yo quiero creer que Sandra está diciendo lo correcto, pero sería también, si yo le creo a Sandra, es porque entonces los medios de comunicación están cambiando, porque también lo que sé es que a muchas mujeres las han obligado a bajar de peso más de una vez, ¿no? Pues sí, desafortunadamente la gordofobia existe y, pues, quién sabe, yo no sé si será el caso de Anet Kuburu, pero he sabido de otros casos que, bueno, pónganse. Sí, claro, y fíjate que se da allá en la Ciudad de México, como se da en el interior, ¿eh? En las televisoras, en las repetidoras, también se da mucho. Yo tenía casos cercanos, una amiga tuvo que renunciar al aire porque dijo, ya estoy harta, estaba harta de que todo... Pero aparte, ¿sabes qué? A mí se me hace tan absurdo que a veces los ejecutivos que les llegan a imponer estas reglas, dices tú, pero es que es en serio que tú quieres que esta mujer adelgace, pero tú, ¿qué onda, no? O sea, no puedes... O sea, entiendo que ella es la que está en pantalla, pero además es una manera de discriminar y es una manera de abuso también, creo yo, ¿no? Es una manera de abuso y una manera de acoso, ¿no? Mmm, pues eso fue lo que dijo tanto Sandra Schmester como TV Notas. Ustedes juzguen y ustedes tomen su decisión, ¿no? Dice Super Senovia, tengo cuatro años que lo veo y es la primera vez que me saludan y estoy muy feliz, yuppi, yuppi, dice Super Senovia. Muchas gracias. Gracias. Gracias por esos cuatro años, qué padre, qué bonito escucharlo y pues aquí estamos, para lo que se ofrezca. Hola, saludos desde este estado, padre Querétaro, dice Emilio Jiménez. Saludos, Emilio. Alicia Pines dice, las televisoras y muchos periodistas fomentan mucho la anorexia y la bulimia al relacionar guapas con la palabra delgada. Tal artista está muy guapa y delgada, esas son las palabras. Pues esa frase me parece que también tiene que cambiar, como por ejemplo Maxine Gutzay lo dice mucho, ¿no? Que dice, ¡ay, qué guapa, verdad! ¡Ay, está tan flaca! ¡Qué guapa se ve! O sea, entonces ahí ya lo relacionas, ¿no? Entonces... La flaqueza con la belleza, ¿no? Claro, mira, saludantes de Guadalajara, producir Liliana Murillo. Saluditos hasta la perla, tapatía Liliana, ¿cómo no? Dice Darío, ¿por qué fregados hacen focus groups con personas clasistas y racistas que nunca se sientan a ver la tele y nunca aportan nada? Exacto, opino lo mismo. Dice, hola, buenas tardes, amigochos. Dice MH, Anet tiene sus, dice sus, ¿qué? Grandes y no está gorda. A veces se ponía vestidos muy sexys y se ve muy bien. No sé qué la critican a mí, parece muy buena conductora. No es chistotet, es chistodoretera como la Menchaca, ni tan enojona como la Laura G. Mira, dice Omar MG, ¿qué opinas de que Sandra Smester casi, casi regañó a Florecita, Rubio? O sea, Florecita. En Twitter y muy amable, le pidió no revelar a los participantes de Survivor. ¡Ah! Y ahí vamos con una exclusiva. Antes déjame leer unas estrellitas, ¿no? Claro. Son 50 estrellas las que nos envía Alex Chocorrol y nos dice, les preguntaba por la salud de Juan Osorio porque lo internaron el sábado y estaba pidiendo donadores de sangre para él. ¡Ah! No sabía esto. ¿Tú sabías? No. ¡Ah, caray! ¿Quién es? De Juan Osorio. Ah, de Juan Osorio. Sí, leí, pero estoy buscando y no encuentro nada, ¿eh? A ver, vea a su Twitter si es que pidió... A lo mejor no pidió donadores de sangre para él, pero... Para él. Pero Alex no creo que se equivoque. Eh, bueno.